Música Pues nada, ya estamos a Nochebuena, a puntito de acabar el año Y este año la Nochebuena cae en viernes Así que entre los canapés, las buenas cenas familiares Con toda la seguridad por supuesto Que hay que tener mucho cuidado Vamos a disfrutar de unos buenos niveles de Super Mario Maker 2 Hoy día 24 y la Nochevieja tendremos Super Viernes Y la selección de esta semana está bastante cargadita de ilusión De Navidad, de dificultad, de aventura Y sobre todo, de felicidad Espero que paséis bien este vídeo de viernes de Super Mario Maker 2 Especial Nochebuena Y que podáis estar con vuestros seres queridos Y ahora, allá vamos Y vamos a empezar esta Nochebuena de Mario Maker 2 Algo muy especial para este año Bueno, es un Super Viernes en sí Pero tenemos muchas ganas de jugar Mucha gente ha jugado a los diferentes niveles También me robaron récords y demás Pero bueno, vamos a empezar con el primero Q7 LM15 WVG Christmas Tower Nivel japonés Hmm Tiene una pinta de fácil Pero ya que estamos en Navidad Una nochebuena Vamos a darle a la Navidad No, no era la meta Vale Arriba No me pongas problema Lo bueno es que no puedes perder el fuego fácilmente O sea, que me vas a dejar pequeñito, ¿no? Como te gusta molestar, ¿eh? Esto por una moneda Vale Arriba, arriba y arriba Esta torre de las Navidades es enorme Pero fácil No hay enemigos Pi, pi, pi Pi, pi, pi ¿Ur? Ya tenemos Las monedas Cogemos estas dieces Y tomamos esta puerta Y cae al otro lado de esta puerta La victoria, creo y una sonrisita ¡Feliz Navidad! y ahora vamos al desafío de Mario sin fin recordad que nos quedan 6 vidas tenemos 156 niveles tenemos 7.30 al ser un Super Viernes ¡Gumbas Nowland! y la meta te va a eliminar a todos los Gumbas hay 22 malo, eso suena malo ¡Ole! ¿Quién cogemos esas 10 monedas? ¿Y Uting? Increíble que hay que matarlos lanzando cosas ¡Gum, tum, tum, tum! ¿G安as? ¡Gon, tum, 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 tum montafá 무슨 gittiety Adri Jodí esto a ti mismo 10 11 12 13 14 15 5 millones de puntos Y ahora A ver si no me da Kant Los podemos jugar Este igual Ya está Tenemos un nivel listo Y dos vidas recuperadas Ocho vidas Bueno seguimos Después de esta Kumbas Noulang Subimos al 19347 Todavía pinta malo Bip 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 ma Bip Queda al otro lado de esta tubería Un boss Bueno un cupaling Unisalto Tubería Vale Listo Entra abajo Al menos estamos Cogiendo puntos El récord en 6.670 Bueno vamos a ver Esto me supone Un poquito más Pero estamos muy lejos Todavía Snow Mountain Otro nivel Japonés Y este además De los que a mi me gustan Venga Usa el POW Para lanzar Y recoger ese 50 Bien Recoge otro POW Puede venir bien Tubería Snow Mountain Voy a ver Voy a ver en cuanto Está el récord Que no me fío 2.17 Bueno Eso puede pintar mal Menos mal Que tengo aquí Un POW Au Duele Ay no puedo quedarme El POW Bueno Que mata Esto yo ya veo Por qué estar el récord Así Oh dios Esto Stop Hammer Digo Hammer Toño Venga Hammer ¿Vosotros sabéis lo que es Tener la tensión De que puede caeros Se puede caer Todo Tu plan Y Y Y Y Y cubos Ay Ahí había 30 Vale Xen Point Y A ver Continúe la marcha, escalada, bien, tubería, que el otro lado de esta tubería, regalazos, regalazo, y con esto, llegamos a la meta, y recuperamos 3 vidas, 12 vidas, y muy poco tiempo, solo tiempo nos da para un nivel más, y me he quedado 5 segundos del récord mundial, bueno, vamos a ello, 19.239 mundial, y ahora vamos con, japonés, y la meta es recoger todas las monedas, hay 83, o sea que hay 83 monedas, automático, esto es automático, perder una vida por culpa de un automatismo, Claro que si no te avisan de que es un nivel automático ¿Qué se le puede hacer? Me ha engañado, bueno, al menos recupero una vida Bien Es increíble, me ha tocado un automático Un nivel automático, con lo que me gusta un buen nivel automático, pero que no salga de esta manera Pues nada, 4 niveles más, 12 vidas en el marcador, hemos duplicado, por suerte, y ahora vamos a empezar con los niveles de esta semana La semana que viene, por cierto, también va a ser de Super Viernes, tenemos más niveles Y nos vamos ahora con, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Es este Kirby de Crystal Shards Ya vamos, con un nivel musical Tubería Imagino que ya está Sí, nivel listo Bien, ahora vamos con el siguiente nivel, que es 110, no sé qué Un nivel japonés Ahora ya vamos Es un espirran Oye, espera Creo que lo de la flor de fuego Antes fue I was a trap Al menos la seguridad Está en mí El siguiente 110 segundos Para superar esto Ahora hacer así Tendréis la segunda llave Puerta Y a por Bum, 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 tan, tan O eso mismo Aunque más bien Vamos a intentar batir mi Mi récord Cuando ese bum, 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 se sumerge en lava Todo mejora Pa, 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 pa Ay, sí, yo lo optimicé Madre Vamos a hacer un pierde tiempo Totalis Hasta Muy bien Ya hemos superado dos nivellos Vamos con el siguiente nivel Que es Otro nivel japonés Pero este duele más 312 de éxito Este es de estos de superprecisión Sabéis que me encantan los niveles de superprecisión Ay, rayos Vale, hay que retorceder Eso es lo primero Luego Pinear en el punto Si te quedas muy corto Te vas al pincho No, no gires así Me quedé corto Si te quedas corto En el salto final Has muerto Esto es mucha habilidad Pero Os digo No es fácil No es difícil Si lo seguís Como veis Tendréis un resultado Que no podréis Ni negarlo Eh ¿Os gusta? Ay, acabo de batir mi propio récord 21.750 Me acabo de robar el récord Y ahora Vámonos Con el siguiente nivel Que sería Un refreshing De los que odio panga Llega a la meta Siendo invencible Con una superestrella Una de las condiciones Más raras que existe Ah, aquí había que darle Start Imagino que las dos Tuberías llevarán a lo mismo Mirad Maravilla No entiendo Por qué panga odia esto Es guapo Y ahora Vámonos Con Otro nivel Musical Esta vez 2021 Por ahora Vamos bien ¿Eh? Siguiente Ha ido bastante bien la primera parte También nos queda la segunda con más niveles Pero Habrá que ver Salir Y ahora vamos a buscar a los jugadores de la semana Ya sabéis un par de usuarios Que disfrutan mis niveles Y en primer lugar vamos a ver En que pasan en remaster Hay un nuevo Mucha gente Vamos a probar a O un 1, 2, 3 ¿Tiene algún nivel? No, lástima Peekapoo Este tiene niveles Shelljumps, no Build it yourself Vale Autofireball Castle Quiero un auto Me gustan los automáticos, así que ¿Qué puedo hacer? Uff, quema Quema, quema Peekapoo Es la sensación de que te vas a quemar en cualquier momento Muy bien Y ahora vamos a probar otro nivel Espero esta vez algo más chungo Vamos a mirarlo Surfing in the forest No, no Me there, no Me there, no Me there, no One way galaxy Shelljump land Pásame un hole Pásame un hole Píbalo un picnic Vale Este tiene menos del 5% Tiene que ser malo De dolores Así que vamos a ello Esto es un flappy bird Me aplaste Y ahora veo lo que hay que hacer Velocidad Pero usar Bien las cosas Tarararana Nananananana Nananananana O-oh Ya veo Me gusta Pinchazos Es que esos pinchazos pueden causar el fin Pero bueno Yo he tomado la decisión de hacer este nivel Es lo que hay, ¿vale? Vale Vale Me ha dejado casi... Vale, check. ¿Y dónde? ¿Dónde voy yo? Esto es como el riesgo de los akumas. Habla tú de hacer bien las cosas. ¡Eh! ¡Yupi! ¡Bien! No sé dónde estaba el récord, pero... Puede que lo hayas superado. Y no sé cómo. Ay, me ha faltado un segundo. Bueno... ¡Ay, dolido! Eso importa. Lo que recordad que importa es que duela. Vamos a ver, recuperemos Saz. No sé si hay mucha gente que lo siga jugando. Pero ya que he elegido el primero, vamos al último. Sputworm. Dime qué tienes. ¿Tienes algo? Vale. Spite... Hmm... Spite... Spite playing hard... No. 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 Spite... Bows Archives. Una noche en Goombas. Ultimate Boss Rush. ¡Sinking Poison! 9,9 de éxitos. Me gusta esto. Si tiene menos de un 9% de... Menos de un 10% Significa que es bueno. Y yo me imagino de qué va esto. De... Que subirá el veneno. ¿What? ¿Pero por qué me he muerto? Hmm... El récord está en un minuto y 26 segundos. ¡Ah, no! Es descendiente la lava. Digo... Es autoscroll descendiente con veneno en el fondo. Tóxico. Polástico tóxico. Vale. Fuego por dos lados. Acabo de equivocarme y perder el fuego. No por uno, sino por los dos. Es como lo de la escena esta de... Vale. Quédatela, pero no la pondremos en la tarta. Si tanto te importa, coge tú las... Las manzanas. Y ya no hay tarta. Perder la tarta y todo, ¿por qué? Porque no te parecía lógico, dijera. ¡Impaciente! ¡Es un impaciente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! 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 Segura Vamos, patealo Aguanta No te deslices No te deslices Me he ido a punto de morirme Vale, tubería Y llegamos a la meta Sí Qué jornada más venenosa Sin duda alguna Me he quedado otra vez un segundo del récord Singing poison, listo Y nos queda a ver No El primero me llamaba la atención Tenía un 100 Spike planes hard Kaiso light maybe Un kaiso light Conseguiré mantener el récord Digo, mantener ese 100% O me moriré y destrozaré el rango Esto ya acaba Bien Ahí vamos Jare tus narices No me lo puedo ni creer He ganado el nivel en un intento Y no es fácil, ¿vale? Es difícil Muy bien Ya lo sabéis Cómo se hace esto Todas las semanas Elijo a uno o dos jugadores De la semana Depende de qué tipo de De programa sea Vosotros elegís Elige tu nivel Elige tu aventura Y podrás entrar en el vídeo De la semana Los códigos Los tenéis ahí Pausad y los miraréis Muy bien El cuarto de los ratones El camino a la base La batalla final La variedad por todos lados Vamos a jugar algún Vamos a continuar Que tenemos algunos niveles Más que disfrutar Y ahora vamos con el siguiente nivel Sikai Kaisi Jans 38 De H3B 1.24 de éxitos Os vais a enterar Esto duele Esto cuesta, ¿vale? Son niveles Que me encantan Pero que Tendríais que Sutar bastante Para Es que veis Hay estrechezas Algunas te la juegan Porque te crees Que no es Pero es otra cosa Oye Primer intento Para llegar al check Y no es que sea bueno Es que esto requiere práctica Bueno, me he muerto No pasa nada Otro pinchazo Sigo Sigo la cosa Yo recuerdo el problema Era la segunda parte Bueno, en la primera parte También lo era Otro pinchazo ¿Has tocado en la nariz? ¿Has tocado en la nariz? Que te resuscribo Si fuera Emblemon Que nunca es ogro con él Lo habéis visto, ¿no? Ahí está CK Jumps 38 ¿Ya habéis ganado? Oh, no Porque a CK Jumps Le encanta esto Un chapón al lado de la meta Para que sufras Otro triple Otra torturita Es tu chichi Pincha, ¿eh? Pues no os preocupéis Vamos a seguir un poco más Creo que es por esperar demasiado Se ha bajado demasiado Y me lo he llevado Pero estoy en la otra meta No preocuparse ¡Meta! ¡Bien! Allá vamos ¡Siguiente nivel! ¡Bombas no! No, este no es ¡Otro nivel japonés! Ya sabéis que los niveles nuevos Siempre me gustan, ¿eh? Muy bien Ahora vamos a subir Subamos el ataque ¡Ay! Me olvidaba Esto es un nivel De estos Garbo Un chapón necesario Y ahora una persecución En coche ¡En la que yo soy Un unicornio invencible! Ya está Muy bien Que sea la cosa Siguiente nivel Y esta vez se trata de Speedrun Japonés 20 segundos 2.96 de éxito Salió muy bien Este tiene lo suyo Pero me encantan Pero me encantan Los speedruns 20 segundos Eso es lo único ¡Ay! Me pasé Recorre en 16 segundos No os preocupéis Esos dos primeros saltos Son los problemas Es que no tenéis Ni un segundo Para pensar Y acabo de pegar Un pincho Es perfección No, ¿qué tenéis que hacer? ¡Holín! Como me encanta el viernes De Mario Maker 2 O los viernes De Mario Maker 2 O los super viernes Perdí el No lo he conseguido Recuperar Mi récord Vamos a por el siguiente nivel Que en esta ocasión es Christmas Jams Vamos con un hardcore navideño Que siga la Navidad Next year To save me from tears I'm giving to someone special Casi Que no caiga El problema Ay, pero ¿por qué agarré eso? Ese salto tenía que ser perfecto Y ha sido un problema Bueno, seguimos Intentando Me caí El récord es de 48 segundos No creo que lo consiga Lo consigan test Los problemas de ese tipo no, gracias Que yo me pongo de muy mal humor Y nos ponemos serios Ala Se me fue Si no pulsas el botón Es como si Si fueras al cine Y te dejaras la entrada Imagínate haber reservado Para Spiderman No Way Home Y cuando llegas Te has dejado la entrada Te sientes como Tú no eres Peter Parker Me siento tan confuso Me siento tan confuso como tú Todo porque Marinette Todo porque Marinette decidió dejarle a Alia el prodigio En serio, Eddie Eso ocurrió Y si no lo has visto Es que no vas por la cuarta temporada Y te acabas de comer un spoiler Ja, ja, ja Y el spoiler es que Alia sabe todo Bueno, casi todo Lo... Sabes lo... Lo que hay que saber Esos saltos son una problemática Primera parte no era difícil Fuera Bumbum Tantam Fuera Bordiscador Y vamos con la tercera parte del nivel Que buen salto Habla tú de los buenos saltos que pego Bueno, vamos a ello Uno Dos Y tres Salta por aquí Y ahora Uno Dos Spin Bien Cogemos la llave De la puerta Y aquí hay una cosa Son tuberías Esta tubería de algo No Esta tubería no es nada Esta Feliz Navidad Prospero año Y feliz tilda Tarararán A ver qué A ver qué es lo que nos espera ahora En el siguiente nivel Porque tenemos un nivel más Antes de saltar otra vez A siete minutos de Ekaos Y en esta ocasión Se trata de Breaches Caizo Light Cuando pienso en puentes Pienso en Celdalos Here we go Uh Bien Uff Estás hablando de que esto Tiene Paches Y Y Cubots Me Por impaciente Esto no es difícil Y lo malo es que Y Zelda 2 No hay longs Aquí No hay longs No hay longs Aquí no hay longs No hay longs No hay longs Y dos Uff Uff Tu Casi Tubería Seguimos la aventura De los puentes Me grabé la de puentes de Madison Pero no la he podido ver todavía Mía Ya os he dicho Tengo el juego del calamar Por empezar Y la casa de papel Igual Epi 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 Uff Uff Yo luego no entiendo Por qué él pone Referencia a Zelda 2 Si no hay Link Ah Ahora sí que lo hay ¿Verdad? Acabo con este Entramos por la tubería Y a por todas Y con esto Llegamos a la meta Hubiera sido irónico Saltarse demasiado Y haber perdido La oportunidad A por todas Bien Y ahora A ver cuántos niveles Podemos superar En 7.30 Todavía tenemos Buen tiempo En esta nueva página De nuestra aventura Green Growth Grounds De Embar Espero que no sea problemática Bien Ahí veo un Fitchy Bookings Y me dio el Fitchy Bookings Qué bien Maldito Fitchy Bookings Fitchy Bookings Cuando se pone así Fitchy Bookings Es un problema Juego Tenemos más Bueno Coge eso Ya recuperaremos Una vida Gracias a ello Y coge El caparazón Lo puedes usar Para salvarte De una mala situación Si hace falta Uff Malditos Fitchy Por mirar a Fitchy Bookings Me he muerto Fitchy Bookings Las que me estás dando Fitchy Bookings Fitchy Bookings Si has visto el universo De una mala situación Sabes Sabrías Quien es Fitchy Bookings Es un Spike Bastante Bastante Buenazo Bookings Otro Fitchy Bookings Otro Fitchy Bookings Malditos Fitchy Bookings Y encima Un Un Chonchon Check Y hay una tubería De un momento Vamos a recuperar Una vida Vale Un poquito Inverso Pero vamos ahora Con Esta moneda De 50 Me viene perfecta Mata a ese Fitchy Es que tengo la sensación De que me voy a caer En cualquier momento Casi 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 Me la pegué Bien Una moneda De 50 más Ya vamos a recuperar Una vida Después Digo 3 vidas Tubería El problema Es que todavía Queda a nivel Todavía puede morir Uff Ya está Problema Resuelto Quedan Ya queda menos Para que termine El programa Y ya tenemos Un nivel más Por lo que Subimos al 19.042 161 niveles Han sido completados Y ahora vamos Con un nivel Japonés De estilo Mario Bros Vamos a ver Primero el récord Por lo que no me fío Ni un pelo El récord Está en 6 segundos Es un hold right ¿Verdad? Es un hold right Listo Y encima Y encima me llevo Tres vidas 16 vidas Uff Ayúdalo Que esto va bien Queda menos De lo que crees El récord está optimizado Si no te fías Es porque no te fías 18.975 mundial Vamos ahora con SS1 Llega la meta Sin tocar el suelo Una vez haya separado Los pies de él Esto tiene mala pinta Es que no me fío Ni un pelo Va a haber un momento En el que pueda Tocar el suelo Soy un ninja warrior Soy un ninja warrior Victoria Bien hecho Amigo Vamos a buscar Un poco más No será No sería estilo Ninja warrior Vale Da igual New Super Mario Bros. U-Towers Let's go Bien Torres ¿Qué es esto? O sea Vale Un minuto 40 segundos Es el récord Tengo Tengo Una bellota Y ya lo imaginaba Y pero ¿Por qué no has reconocido El pisotón? ¡Gualuquismo! ¡Levántate! All Stars ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ajá! Ya veo Es que las bellotas Bien Bien Lo he pisado Seguimos ¿Cuántas más quedan? Vale ¡Bum, bum, bum, bum Tubería Y me parece mentira No hay ni un checkpoint ¡Oh my god! Vale Vale Hemos pisado Otro ¡Bum, bum, bum, tam, tam! ¡Anda! Tócate las narices Un morton Y no tenemos Checkpoints Como no hagamos bien las cosas Nos morimos ¡Muere! No hay checkpoint Un bum, bum, al lado Un bum, tam, tam Maldito mosquito ¡Fuera! Siguiente Ne-cha Oye El mago de Playstation Tan pronto me da las cosas No las quita ¡Muere! Brujo de Playstation Tubería Meta ¡Uf! Pues hemos alcanzado El límite de tiempo Con este Ya tenemos otro problema Menos Hemos sumado Ocho niveles En un ratito Y ahora vamos a buscar El último nivel Otro nivel Navideño SD6 Q09 6 XQG Link Christmas De Big Apple ¡Uf! Esto va a estar divertido Tiene menos del 10 de éxitos Un récord mundial alto Puede ser feo, ¿eh? Bien Por ahora empezamos sin Marios Cuidado con los Fitchy Bookings de hielo Y esta tubería debe estar bien Vamos a entrar en ella Imagino que tendrá regalos Eliminado Y imagino que ahí estará El traje de Link Ya tenemos el traje de Link Salimos de la tubería Y vamos a correr No hay ninguno ¡Eh! Mira Bumbum Tantam A la espada Ese Bumbum Bien Como habéis visto Hay algún tema Y que Ah, que está Presence Muy bien Balance Y Presence Ahora vamos Arriba Puerta Dime que hay que Ah Ya veo Ahora quería Eh Dale Hoy Long Y ahora ¡Oh my God! Tenía que pasarme algo a mí Siempre Pasar algo Conmigo Vamos a buscar otra vez Desde el inicio Aunque para que mentira Este viernes Este super viernes No está resultando Tan largo Como otros En otros me he pasado Malos rollos Aquí No está pasando eso Adiós Fichi Cogemos Al Long No Abajo No Arriba Ya he visto Que a la derecha No hay más Que ese Bumbum Tantam Que no da nada Ni siquiera Una Ni siquiera Da una Pequeña Ni una Llavecita Así que Vamos a perder El tiempo Con el puerca Que hay al otro lado Y ahora Hacemos de nuevo Lo que había que hacer La arquería Cuidado Con el enemigo Me caí Ya veo Por qué es tan problemático Este nivel Peor que Bien Vale Vamos Vamos No me digas Que hay mucho Camino Que salga ya La siguiente bola Es que Long No puede No puede Deslizarse Es una Vergüenza No me fui De ese lado Así que Tiramos Por la derecha Y Tú hoy Esto tiene que Tener alguna lógica Cambio esto Y ahora Vamos a que La esté en posición No Vamos a que aceleramos adiós Vici Link no va a dar a las navidades como los demás pero hace unas buenas navidades bien me encanta a ver ¿qué hará? no puede ser ¿qué hará? 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 se me está yendo el tiempo ¿qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará ? ¿qué hará ? ¿qué hará ? ¿qué hará ? el martillo y los bloopers ay dios podría haber muerto y eso hubiera sido desagradio puro desagrado puro para acabar con un bowser este estilo de juego muy fácil muere arriba, arriba, arriba 30 segundos, 29 segundos abajo, 27 26 feliz navidad ole 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 este viernes de Mario Maker 2 ha salido fetén con muchos niveles mucha diversión y mucha navidad espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día 31 para celebrar la noche vieja con Mario Maker 2 todo tope chao